muy buenas a todos chavales aquí bernie bienvenidos a mi canal el escalero hd que traigo un vídeo aclarando el tema de mis suscripciones porque tengo que aclarar el tema de mis suscripciones pues bueno os cuento a ver si la historia porque bueno la mayoría no la mayoría no sabréis nadie de qué va el rollo este el tema este bueno yo lo explico pues mira resulta que hace una cosa de una semana un chico que se llama marc se suscribió al canal mío y bueno me puso un comentario bueno que le gustaba el le gustaba el canal y demás y me me dijo que si quería que que él me hacía promoción en su canal y bueno yo no le pedí nada no me pido nada a cambio y yo no le dije en ningún momento de que me hiciera producción él quiso hacerme promoción y bueno pues si me quieres hacer promoción bueno yo te lo agradezco mucho entonces bueno pues al cabo de los días él me hizo promoción en su canal que yo soy desde aquí ya os digo desde aquí se lo agradezco muchísimo porque gana unos cuantos suscriptores gracias a él y bueno yo gracias a bueno haberse suscrito a mi canal pues yo como agradecimiento pues bueno yo me he suscrito a su canal estoy suscrito y bueno y resulta que ayer pues me resulta que bueno en chico la que es vos lo tengo la agregado la que es box y me dejó un mensaje de audio diciendo de que porque no estoy suscrito a su canal si él me ha hecho promoción entonces me quedé perplejo porque digo a ver yo estoy suscrito a tu canal estoy suscrito aquí vienes ahora y bueno entonces bueno le envió un mensaje le contesté digo estoy suscrito a tu canal y oa lo mejor no te apareceré digo pero estoy suscrito y cuando y cuando quieras te lo demuestro no hay ningún problema y parece ser que no le convenció para nada mi respuesta entonces como a mí no me yo no soy una persona que miento ni me gusta que me dejen por mentiroso ni mucho menos y me gusta las cosas de mostrarla bueno yo le di mi palabra pero como mi palabra parece ser que la respuesta no mi respuesta no la convenció pues bueno venga a demostrar que realmente estoy suscrito a su canal así que estamos aquí en la pantalla de inicio de de google chrome que ya sabéis que bueno siempre bueno por lo menos yo tengo puesto por defecto que es la búsqueda de google y vamos aquí a youtube arriba y estamos ahora ya directamente en la página de youtube y aquí tenemos aquí mis suscripciones vale tenemos todas las suscripciones no tengo ningún problema en enseñarlas no tengo que esconder nada suscripción esté suscrito a esta xabel shoki ya veis el richard otros canales pues bueno como el de mi hermano algún amigo etcétera y aquí bajamos abajo y aquí tenemos a teche thm 997 que es el canal de marc mar que estoy suscrito a tu canal le vamos a dar al canal de marc y como veis estoy suscrito tiene 103 suscriptores los mismos que ayer los mismos que anteriores días no entiendo por qué me dices que no estoy suscrito a tu canal estoy suscrito a tu canal aquí lo veis me sale me sale aquí a la parte izquierda suscripciones y le da al canal ya veis que estoy suscrito vale para que quede claro ahora vamos a ir a mi canal tengo 30 suscriptores como veis y vamos a darle a mis 30 suscriptores de mis 30 suscriptores sólo aparecerán en la lista 2 3 4 5 6 7 8 9 10 marc 11 12 13 de 30 suscriptores me aparecen 13 13 la lista entonces que puedo decir yo también puedo pensar de que ostia de esto de estos 30 suscriptores donde están los otros 15 o los 17 que faltan por eso te digo que normalmente yo no sé cómo tendré puesto ya mirar de configurarlo pero a lo mejor seguramente tendría puesto de cuando me suscrito me suscriba un canal pues a lo mejor esa persona no la apareceré en su listado como a mí por ejemplo aquí los 30 suscriptores sólo me aparecen 13 que muestran sólo se muestra los suscriptores que comparten suscripciones públicamente claro es que yo no lo tengo puesto yo no comparto mis suscripciones públicamente lo tengo puesto que no entonces es por eso que no te aparezco en no te aparezco en el listado pero sí que estoy suscrito al canal como ya puedes comprobar estoy suscrito volvemos a darle a youtube y ya digo suscripciones tengo todas las que las que veis y aquí está la de mar thm 1997 así que más lo es no sé qué más de decirte estoy suscrito a tu canal desde aquí te agradezco muchísimo que me hagas hecho más hecho promociones ganamos cuántos suscriptores pero no sé tenías cartes ya de mis palabras y digo estoy suscrito estoy suscrito no a mí no me gusta decir pues no pues no estoy suscrito te estoy mintiendo si no hubiera si realmente no estás suscrito tú lo ha dicho oye mira pues se me ha pasado mira o se me ha olvidado oye pues mira pues no me interesa si a ti no te interesa hacerme por un tiempo bueno no me la hagas yo ese simplemente es eso y bueno simplemente para aclararlo porque no me gusta queda como mentiroso ni mucho menos y nadie dicho esto es la aclaración pues nada simplemente era eso este vídeo explicando los motivos de bueno de las suscripciones para aclarar más que nada aclararte a ti mar que el el tema este que para mí no hay ningún problema simplemente eso que quería demostrarte que yo no soy ningún mentiroso ni mucho menos y que estoy suscrito a tu canal como como habíamos quedado así que nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo saludos y hasta el próximo adiós